¿Qué es la situación de la crisis económica del centro gallego desde el 2012? Estamos intervenidos por la situación de crisis económica del centro gallego desde el 2012. Vinieron acá para realizar un saneamiento de la situación financiera, para reactivar el hospital. Sin embargo, muy por el contrario, lo saquearon y nosotros estamos reclamando acá que hay funcionarios oficiales que deben salir a responder. Funcionarios oficiales que están permitiendo el vaciamiento del centro gallego. Esos funcionarios oficiales son el ministro de Trabajo Triaca, porque no desconoce la situación de 1.500 trabajadores y donde ahora solo quedamos alrededor de 800 debido al vaciamiento, al saqueo que está haciendo esta intervención. Esos funcionarios también son los del INAE, los del Ministerio de Desarrollo Social. Y con la complicidad de una comisión interna que responde a Héctor Daer, del Gremio de la Sanidad. Estamos en reclamo de los sueldos que actualicen, porque ya la verdad no se puede vivir de esta manera, porque estamos al límite, mil pesos por semana, la verdad no llegamos. Y esto es desde noviembre, son ocho meses sin recibir un sueldo completo. La verdad no se puede vivir de esa manera. Más los alinaldos, más una deuda que quedó pendiente de años anteriores. Y la única respuesta, el accionar de ellos, es intentar vender el centro gallego al grupo de Rivera Salud, denunciado en España por fraude y estafa, que dice querer comprar este establecimiento para que el hospital siga funcionando, para los socios y trabajadores, cosas que sabemos que es mentira, porque en el día de hoy este grupo está encargado también de la Fundación Favaloro. Y hoy 60 trabajadores de la clínica Favaloro están reclamando por su reincorporación y están denunciando esta situación. Así que se imagina, si no pueden salvar en el propio lugar donde están, y sus trabajadores, su gente, menos van a venir a darnos acá una solución. Y estamos reclamando a los funcionarios que si hay plata para la timba financiera, hay plata para sostener un hospital y ponerlo a funcionar en la red de hospitales públicos. De muchísimos socios que eran en otras épocas, ahora quedan alrededor de 4.000, 5.000 socios, están también sufriendo las penurias de no tener un médico para su atención, después de haber abonado muchísimos años. Hay falta de medicación, con ir más lejos, cabón para lavarse las manos, que es lo más importante porque obviamente tenemos que preservar el lavado de manos por las infecciones. No hay antibióticos, no hay medicación, no hay analgésicos. Hay una orden del juzgado que este señor tiene que reactivar los servicios, sin embargo hasta la fecha no se ha cumplido. Siguen viviendo las mismas penurias socios y trabajadores de estos delincuentes. La verdad no sé qué pretende capaz que queden acá y mueran, digo yo, porque no puedes estar sin medicación. Gracias.